Hoy pensé que podría ser actriz Y en los cines ver mi espectacular Y ser algo genial Sería sirena y a los peces hablaría en francés Reina de una isla hecha de ajedrez Y en la es una tienda Todo sería muy feliz Tú podrías volar Yo no tendría que llorar Por ti Sin ti Por ti Sin ti Hoy pensé que podría ser actriz Y en los cines ver mi espectacular Y ser algo genial Sería sirena y a los peces hablaría en francés Reina de una isla hecha de ajedrez Y en la es una final Todo sería muy feliz Tú podrías volar Yo no tendría que llorar Por ti Sin ti Por ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Gracias.